El Tuchi Montaño no debe reelegirse en Agua Prieta. Ah, pero tampoco Luisito Rivera debe llegar a la alcaldía. El Tuchi no cumplió, hizo un gobierno gris, mediocre y fracasado que tiene en pedazos al municipio. Los aguapretenses le harán el cuchi, porque no les ha quedado bien. Luisito por su parte, un gran campeón, pero un pésimo político que no toma decisiones propias. Los aguapretenses no permitirán que Toño Cuadras gobierne a través de Luis y de Carlos. Pocas veces se han equivocado en Agua Prieta, donde les guste o no, les caiga bien o no. Mucha gente extraña el estilo de hacer política de Vicente Terán. Ya han probado de todo. Y por alguna razón que solo los habitantes de esa ciudad saben, regresan a voltear a ver al mijito que les puede dar una sorpresa. Saludos. Saludos.